Hola, 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 amigos, ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Pues, bueno, fíjate que la presidenta, la alcaldesa municipal de Lázaro Cárdenas, la dos veces alcaldesa municipal de Lázaro Cárdenas, pues, bueno, ha hecho ya su registro en las elecciones internas del Comité Nacional de Morena para poder contender, para estar buscando esa esa candidatura hacia el Senado de nuestro Estado. Así que, bueno, les dije que en el dos mil veinticuatro el tiempo es de las mujeres, viene el tiempo de las mujeres, y bueno, la alcaldesa Itze Camacho Zapián, este, pues, ya está, ya está confirmado su registro, y pues, solamente ahora sí que se espera, que se espera, pues, obviamente la votación ahí de Morena. Las encuestas, pues, la encabezan con con la mayor aprobación, la alcaldesa, una de las alcaldesas con mayor aprobación de Michoacán, así que, pues, bueno, ahí está el tema. Les dije que en este dos mil veinticuatro era el tiempo de las mujeres, y ya la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, la dos veces alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Itze Camacho Zapián, pues, confirmó ya su registro en el proceso interno destinado a seleccionar candidatos de Morena para el Senado de la República por el Estado de Michoacán. Yo pensé que iba a ser solamente de hombres, no, no, no solamente por ahí las, las bardas que están pintadas, no, también hay mujeres participando en este proceso, y Lázaro Cárdenas presente, o bueno, ya exalcaldesa seguramente va a pedir permiso, ya va a, a estar, este, pues, enfrentando este proceso, pero bueno, pues, le deseamos mucha suerte, y desde luego, pues, para que tú estés enterado también que hay mujeres participando, que no solamente va a ser una contienda de piñas y de torres por ahí, así que hoy la exalcaldesa ya, Itze Camacho Zapián, pues, bueno, ya está, eh, confirmada como, eh, lo que viene siendo, eh, candidata al Senado, al Senado de, por parte de Michoacán, al Senado de la República por el Estado de Michoacán, así que, pues, te invito a que te enteres, veas este, este video que nos hizo favor de, 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 de vamos a dejarte el audio, el audio original de este video, para que puedas escuchar el mensaje, que ella misma nos manda, que ya está prácticamente, este, pues, lista para contender, y, pues, bueno, ahora sí que, como siempre lo decimos en temas políticos, la opinión tuya es la más importante, pero seguramente, seguramente este dos mil veinticuatro va a ser el año que más mujeres vamos a estar viendo en la vida pública, política de nuestro México, así que, te invito a que escuches este mensaje, quédate con nosotros y compártelo, compártelo, compártelo. Amigos de Michoacán, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos y decirles que ya estamos inscritos para el proceso interno para la selección de candidatos a la Senaduría de Morena. Yo quiero decirles que en esta región empezamos a trabajar con nuestra querida doctora Claudia Sheumann, así que, eh, esperemos unos días para que el Comité Nacional de Elecciones de Morena decida quiénes son los candidatos que podrán ocupar este espacio para apoyar a que continúe la Cuarta Transformación, obviamente, de la mano con nuestra querida doctora Claudia Sheumann, quien es ahora la Coordinadora Nacional. Muchas gracias a todos y espérenos en todos los municipios de Michoacán, que haremos todo un recorrido. Pues bueno, ahí está, ya lo sabes, ya lo sabes, ya estás enterado y, pues, bueno, saludos a todos mis amigos de Lázaro Cárdenas también y de esta región, pues, que también vas a poder votar por ella. Así que, vámonos, hasta la próxima, tu amigo y servidor Carlos Flores, déjame en los comentarios qué opinas.